No has sido tú. Un día un pastor quiso violar a la niña tan pequeña que era, aprovechando el descuido de un adulto, y comprendí que tendría que entrenar bien las piernas para salir corriendo más de una vez. En una ocasión sonreía un tipo en un tranvía y cuando quise darme cuenta, tenía su mano dentro de mis bragas. La vergüenza tan grande que sentí me hizo entender que en la jungla eran confusas la simpatía y la seducción. Una tarde muy lejana un loco se acercó de frente, me tocó las tetas y se fue corriendo. Me sentí tan, tan vulnerable que comprendí que tendría que luchar toda la vida para hacer de mi cuerpo un templo. Una vez un familiar intentó besarme en la boca cuando nos dejaron solos y descubrí que los besos podían ser la entrada a un túnel muy oscuro y muy sórdido. Cuando mi hija tenía 10 años, le agarré la cara y le obligué a prometerme que nunca aceptaría una caricia no permitida, no deseada, no solicitada, no pretendida. Le prometí que si yo estaba delante jamás tendría que besar a nadie por compromiso, nunca tendría que abrazar sin ganas, jamás tendría que dejarse tocar el pelo en el ascensor si no le apetecía. Le dije que no tenía la obligación de besar a ese señor tan simpático que es vecino o abuelo de alguien. Le conté lo de recibir un billete de 20 euros por ser una niña simpática para comprarte algo. Sobrevolamos el argumento de tener que sonreír para quedar bien, para no decepcionar, destrozamos la teoría de que a una mujer se la quiere más si es buena. Y le dije que aquí, entre ella y yo, establecíamos un canal dorado donde poder narrar los latidos más íntimos o vergonzosos de nuestro corazón. Le juré que intentaría que no aparecieran pastores lobos en su vida, pero que si llegaba, se lanzara sin miedo por nuestro tobogán creado de oro y de luz. Le prometí que allí, al final del viaje, siempre la esperaría en mis brazos abiertos y una sola sentencia. No, hija querida, no has sido tú.